¿Qué has hecho de dos semanas? Trabajado muchísimo. ¿En qué? Pues estoy ensayando ahora en Coruña. ¿Has puesto marihuana en casa? No, no me ha dado por ahí todavía, no me ha dado. Es que antes estábamos comentando eso, que molaría que... ¿Ya lo he escuchado ya? Que vengas a presentar proyectos personales tuyos. Sí, no, pero ese no lo tengo. ¿Te he enseñado a mi perro a dar la pata? Eso, no, y se hace la muerta y todo, ¿eh? ¿Tienes una perra? Sí, Rumba se llama, le iba a traer, pero digo, es capaz... ¿Cómo se llama? Rumba, pero no como la aspiradora, no me ha dado... Ah, claro, claro, es que... Te pones por aquí a limpiar, te lo dejo acá. Te iba a decir, te iba a decir, pero porque le falta un agua, porque... No, 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 se llama Rumba por el baile, porque tiene así... Pero es que es muy mal naming para un perro ahora. Ya, tío, todo el mundo me dice lo mismo, ah, como la aspiradora, digo, no, como el nombre... Porque parece que se va chocando con las paredes, como si fuese tonta. Qué lástima, te la traigo aquí, te lo deja todo, vaya, ni... Pero hay muchos perros, mi perro, mi perro, que era un perro... ¿Cómo se llama? Se llamaba. Ay, tío, lo siento. Bueno, tenía ébola y... ¿Está en serio o no? Que no puedo parar con ese chiste. No, no, murió, murió hace tiempo ya. Ah, vale, vale. Murió hace mucho, ya... Y ya la ha superado, vaya. Ya ni me acuerdo. Ah, joder. No, sí, sí, era un perro muy bonito, pero era muy tonto. Porque en esa época no había Rumba, pero le habría llamado Rumba porque se chocaba con todo, todo el rato. Imbécil. Yo creo que tenía algún tipo de deficiencia. Bueno, a veces pasa, ¿eh? Se chocó con un cristal que había en mi casa. Sí, perdón. No, un cristal que había en mi casa, estos que daba a una terraza, una cristalera de estas, grandes. Se chocó el primer día que lo tuvimos. Y dijimos, bueno, a ver, es un cachorro. Es que se le dejó tocado, ¿no? Un poco. Pero yo decía, si es un cachorro, no entenderá todavía los cristales, pero ya lo irá pillando. Pues hasta que se murió, cada día se daba con eso. Pero a lo mejor que lo dejabais muy limpios o algo. Que no, que no, que era imbécil. Le pones, le pones... Perdona, que hablo un poco ahora de cosas de perros. No, pasa nada. ¿Lleva correa o lleva arnés? Lleva correa... O sea, la correa es lo que... Vamos a ver. La correa es lo que tú coges... Bueno, ya, ¿llleva collar o lleva arnés? Eso. Lleva collar. No lleva... Ahora ya hay muchos perros con arnés, ¿eh? No, ya no lleva... Y va suelta a veces también. Es muy obediente. El otro día me di cuenta. ¿Te has enterado? ¿Has visto que hay muchos arneses de esos que pone K9? No. Hay muchos arneses que pone K9. ¿Lo habéis visto? Que ahora hay mucha moda de eso. No. Muchos arneses que pone K9. Y el otro día descubrí que pone K9. ¿Sabéis por qué es K9? Porque es... Porque si lo lees en inglés es K9, como de canino. Ah. ¿Te lo dijeron o no lo averiguaste tú? Eh, me lo dijeron. Oye, una pregunta que tengo que hacer antes de que sigamos, que tengo una duda enorme. ¿Eres imbécil? ¿Te imaginas? ¿No eres gallego o eres de Jaén? ¿No eres de Jaén o no eres gallego? Vamos a ver. ¿O eres gallego-jienense o jienense-gallego? Si tengo que decir que soy de Jaén, pero nací en Galicia. Como yo, que nací en Valencia y luego he vivido siempre en Jaén. Yo pensé que tú eras de Jaén. No, yo nací en Valencia, pero yo soy de Jaén. Yo nací en Galicia, pero viví un año allí. Claro, y yo cuatro o cinco. Tú sí que eres medio valenciana, ¿eh? Bueno, tengo así un aire. ¿Pero luego ya dónde viviste? ¿Quieres que hablemos ya ahora de Jaén? Hombre, a mí me encantaría porque... ¡Ah, mira! Un joven... No, que antes has dicho que era la mejor actriz de Jaén. Yo creo que eres la mejor actriz de Jaén, puede ser, ¿no? Yo fui el mejor presentador de Jaén, luego tenemos la Cantudo, tenemos a gente fuerte allí, ¿eh? Y presentadores también debe haber, ¿eh? De Jaén... Creo que tú eres el más fuerte de todos, ¿no? ¿El desgraciado de Roberto Leal, de dónde es? Ese de Málaga, ¿no? Debe ser de Málaga o por ahí el cabrón. Vale. ¿Conoces a muchos famosos? ¿Qué te parece esta pregunta? Pues, bueno, no sé. ¿Conoces famosos de qué? Porque al tener el famoso y luego dice, ¿pero de dónde? Y entonces se lo piensa. Y dice, ¿gran hermano? Y dice, ¿y no? Eso te lo han dicho alguna vez. Sí, sí, sí. ¿Te han confundido con...? ¿Con gente de gran hermano? Sí. ¿Con quién? No me acuerdo, era... No sé quién era, no me acuerdo el nombre, pero... No, con Kiko no. Pero me han confundido. Solo me sé dos o tres. No, no, me han confundido con gente así de... ¿Con Ismael Beiro? No, hombre, vamos a ver. ¿A ti no te han confundido nunca con alguien que no seas tú? Con uno de una orquesta. ¿De una orquesta? Me lo mandan mucho por Twitter. Hay un chaval que toca... ¿Sabes una orquesta de estas que va a las verbenas? Sí. Orquestas de ilusiones o alguna movida de esas. Sí, sí, sí. Hay un cantante de una orquesta que cada vez que va un pueblo por ahí a León me mandan, ¿pero por qué he estado ahí broncano cantando la barbacoa en mi pueblo? ¿En serio? Me lo juro. O sea, que tienes que tener un doble que es cantante de barbacoa. Y efectivamente... De barbacoa de eso, de... De orquesta, sí. De esta. Y me ponen a veces vídeos y sí que se parece el tío. Hostia. Pero tiene más cadera que yo. ¿Tiene más cadera? Es más salsedillo. Bueno. No, pero a mí se me han confundido con gente. Te preguntaba... ¿Qué te he preguntado? Que si conozco a muchos famosos. Famosos. Es que me gustaría hablar de famosos. Pues vamos a hablar de famosos. Hay algunos así que... Pues vaya pregunta, ¿eh? ¿Quién te ha impresionado más a ti de la gente famosa que has visto? ¿Por qué me estás entrevistando tú a mí todo el rato? No, de hecho, estoy compartiendo contigo. Te estoy preguntando cosas así. Vale, venga, me cago. La entrevista es a ti. Venga, venga, vale. A mí, pero... Bueno, te contesto ese ya. Venga, vale. ¿Quién me ha preguntado? ¿Que no me escuchas? ¿Que a quién me ha impresionado? Que sí, que quién más de famosos. Solo uno. ¿Quién? Roger Federer. Ah, vale, vale. Fuf, vaya tío, ¿eh? ¿Reconoces? No. ¿Pero la habrás visto en algún sitio en la tele? Sí, imagino. Hostia, le acabo de cagar muchísimo, ¿no? ¿Pero no sabes quién es? Es que estoy mucho dudando ahora mismo. Oh, shit. Es de fútbol, es de fútbol. Tengo ni idea ahora mismo. ¿Me estás vacilando? De coche. Te lo juro por Dios que estoy... Que me he quedado... Tengo un blanco de eso, ¿cómo se dice? Un blancazo, ¿cómo se dice eso? Que no me acuerdo. ¿Quién es ese hombre? Oye, si haces un blancazo. Y haces así con la... ¿Quién es ese hombre? ¿De coche? Roger Federer. Que se me ha ido, que no sé ahora mismo quién es. ¿Qué hago? Me mato. El creador de todo. Ponedle, ponedle, buscad una foto de Roger Federer. A ver si lo veo y sé quién es. Pues es que, Isma, es que fíjate que el cariño que te tengo de ti de tantos años, pero claro, es que... Joder, la acabo de cagar muchísimo. A ver, no, es que... Si quieres me voy, ¿eh? Es que está feo, es como... ¿Qué hace, en serio? En la foto igual hay pistas de a qué se dedica. Atención, ¿eh, Isma? Ah, vale. Atención. Vale, vale, vale. Por favor. Ah, vale, dice. Es que tengo muchas cosas en la cabeza. Pero ahora viéndole ya... Ahora ya... Bueno, sí. 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 Culpable, soy culpable, culpable. Pues lo siento muchísimo, David. Vale, vale, vale. ¿Quieres que te envíe luego... ¿Me das ahora después tu e-mail? Sí, claro. Es antiguo eres, tu e-mail. Tu e-mail. Bueno, ¿cómo quieres que te lo envíe? No sé, por mi teléfono, si quieres. No, porque te voy a enviar lo menos 30 o 40 gigas. Ah, vale. Te voy a enviar una documentación que tengo yo en casa, de Federer, todo cosas, Federer haciendo... Seguramente si me lo preguntas fuera de aquí, me hubiese acordado, pero de repente aquí se me lo hace. ¿Cómo es tu e-mail? Hombre, aquí no te voy a decir. Dime, dime, para que no me olvides, ¿es de qué, después de la arroba que...? Pues sabes que es muy fuerte, que soy de Hotmail de este, que es muy antiguo eso, ¿no? Hotmail ya es verdad que se usa para suscribirte a páginas porno. Pues yo no, pero me dicen, que antigua, digo, ¿qué hago? Me hago una nueva porque luego te lo doy. Será quizá Inma... ¿Cuál es tu pueblo que lo tenía por aquí? Mi pueblo, Arquillos. Arquillos, quizá tú... ¿De qué pueblo era? De Orcera. De Orcera. La Sierra Segura. Hostia, qué bonito, ¿eh? Es que eso es otro más bonito del mundo. Más bonito. ¿Puede que tu e-mail sea inmaarquillos1980.com? No, pero podría ser. No, no, no. Bueno, luego me lo pasas y te envío documentación de Federer que te vas... Ya no veas serie ni nada, te vas a hinchar a Federer. Vale, venga, vale. Vale, pero la pregunta, que me has hecho tú una pregunta que te iba a hacer yo a ti. Sí. ¿Algún famoso que te haya impresionado y alguien que digas, parecía muy así a sus mierdas? Pues así que, a mí me hizo mucha ilusión, Mayra Gómez Ken. ¿Serio? Sí, porque, claro, yo veía el 1, 2, 3, a mí me encantaba y la vi me hizo muchísima ilusión. Mayra Gómez Ken, fíjate, no hablé mucho con ella, pero la vi me hizo ilusión. Y alguien que digas, eh, alguien extranjero que no vea esto. Métete con alguien, raja de alguien. No se me ocurre a nadie. Que la hayas visto en persona y has dicho, vaya cabezón. Que sea feo, fea. No, porque te haya sorprendido por algo, que diga, jo, es que, fíjate. Qué chico, qué grande, que eso te lo dicen mucho. Eso es. No se me ocurre ahora, fíjate, déjame que lo piense. Parece ella más guapo en la tele. Féderes puede ser que sea... Bueno, espera, te he dicho esto. Es alto, chico, es alto. Féderes debe medir 3 metros y medio lo menos. Eso es la hora. Extraterrestre. Bueno, sí, eh. Te he dicho esto de cuando alguien me va por la tele, que se dice a veces, y es que he leído antes en la documentación, jo, es que no sé dónde lo he visto antes, pero es que me ha parecido gravísimo. Sí, mi padre, ¿no? Lo que hice mi padre de mí ya, tío. ¿Esto es cierto? Esto es cierto. ¿Lo puedes contar tú? Que es que lo he leído y no me lo podía creer. Pues nada, que me dijo mi padre que era más guapa en la tele que en persona. A ver, no fue así. Me dijo, es que hay que ver la tele. Yo qué sé, estás como más así... Estás muy maciza, hija, estás buena en la tele. Sí, como, ¿sabes? Y luego, sí, eres guapa, ¿eh? Pero la tele eres más. Luego la calle me hizo lo contrario, fíjate. Claro, claro, pero es que es de lo más grave que he escuchado decir a un padre de lo de Amstetten, ¿eh? Sí, no sé, bueno. Virgen santa. Pero bueno, tu padre aún así no le tiene rancor, ¿no? No, 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 para nada. Me hizo gracia, la verdad. ¿A qué se dedica tu padre? Mi padre es tapicero. ¿En serio? Sí. ¿Qué tapiza? ¿Cuál es su especialidad? Pues todo, sofá, lo que tú quieras, vamos, te deja esto. Esto está bien, ¿no? Esto, bueno. Bueno, esto está hecho polvo. Por eso, ojo, ¿eh? Tiene que tapizarlo. ¿Está inactivo? Claro, dile que venga, te deja esto. Hácelo de... Hácelo de... No, eso no. Eso es el afilador. No, y el tapicero. ¿Ah, sí? ¿Qué va a conocer, verdad? El tapicero también lo hace. No, él, no, el ambulante no tiene... ¿Lo sabes hacer, Grison? ¡Urrui! ¡Urrui! Esperaba algo. ¡El tapicero! Claro. Es verdad, es verdad. No, mi padre no, mi padre no. El micrófono, la furgoneta y eso no tiene... ¿El tapicero recibe, tu padre recibe en casa? No, él tiene su taller y sus cosas, sí. ¿Y cuál es su especialidad? Lo hace todo muy bien. ¿Pero algo que tú sepas que le sale muy bien, una cómoda? No, los sofás, los tapiza muy bien. El mío me lo ha tapizado. Si quieres que te tapice el sofá... Está igual, ojo, Ricardo. Este hay que mirarlo. ¿Cuánto puede cobrar tu padre? ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre, Diego. ¿Cuánto puede cobrar Diego por tapizar eso? ¿Esto? Pues si es buena la... Pues no sé. Que nos lo tapice de velcro. ¿De velcro? Ah, para ir cambiando las fundas, ¿no? ¿O algo? Para que la gente no se pueda ir. Ah, vale. Oye, pues se lo decimos. Lo tiene sucio y todo, ¿eh? Lo sucio es que me han pasado por ahí igual 300 personas. Hostia. ¿Feder, ¿ha venido también? No, fui yo a verla a él. Ah. Fui yo como... ¿Eso te ha dolido o qué? Fui yo como el tapicero, el entrevistador. ¡Urrui! Ahora tengo una orden de alacamiento, no lo puedo hacer. Estamos hablando de muchas movidas y no estamos hablando... No estamos hablando de por qué has venido aquí. ¿Por qué he venido? ¿Lo sabe o no? Por supuesto. Ah, vale. ¿Presentas una producción audiovisual? Eso es. ¿Quieres decir...? ¿Quieres arriesgarte a ver si es una serie o una película, David? ¿Intuyo...? ¿Intuye? O sea, no lo sabe. ¿Qué...? ¿Qué...? ¿Puede ser una serie? Puede ser una serie. Le doy el cartel por aquí y ya lo voy a... Sí, efectivamente. A ver... Bueno, es esta, ¿no? Tengo cara chunga ahí, ¿eh? La verdad es que te has llevado aquí un susto, ¿sí? ¿Vale? Pues Isma Cuesta. Voy a hacer que haga una presentación siempre muy noble. Vale. Isma Cuesta ha venido a la Resistencia a presentar... ¡Criminal! ¡Papá! ¿Lo has visto? No lo he visto, ¿no? No lo has visto. No lo he visto, pero... Miramos un poco los capítulos, ¿eh? Esto es buen reparto, ¿eh? ¡Hombre, eh! Aparte de decir que no te voy a alabar mucho. Era mi patria de Jaén, eso es indiscutible. Eso es. Carmen Machi, Eduard Fernández, ojo, vaya reparto, ¿eh? Sí. Muy buena mandala. Y bueno, ahí está Emma Suárez, sí. He visto... Bueno, bueno, es que a lo que más quiero hacer mención... Bueno, es que has hecho muchas cosas muy guay, muchas pelis, muchas series, pero... Estuviste en la temporada 1 o 2, ¿puede ser de Amar en Tiempos Revueltos? En la 2. En la 2, ¿eh? En las buenas. Eso es una mili, ¿eh? En las 2. Madre mía, esta temporada yo es que yo la vi entera con mis abuelos. Sí, sí. Y lo flipas, ¿eh? Que si lo flipas, que lo digan a mí. ¿Por qué? Porque era lo primero que hacía y no tenía ni idea de nada, no sabía lo que era el RACOR, no sabía lo que era nada, entonces me decían... A ver el RACOR. Yo decía, coño, ¿qué es el RACOR? O sea, a ver el RACOR, tapaba a mis compañeros. ¿Cómo tapabas a tus compañeros? Claro, porque eran tres cámaras, ¿no? Entonces a lo mejor tenía a mi compañera ahí y yo veía que hacía así. ¿Ella? Claro, para buscar la cámara, porque... Como un girasol, ¿eh? Como diciendo, a ver si lo pillas, ¿sabes? Entonces ella hacía así y yo hacía... Como diciendo, no sé si es que está interpretando, que está... Vamos a bailar. O me movían así. ¿Cómo que te movían? Pues a lo mejor yo qué sé, perdón, ¿eh? Si está así, ¿no? ¿Qué hago yo? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Hay muchas, ¿qué hacemos? Bueno, no sé, pues tú imagínate que te estoy tapando. Entonces el compañero para... Claro, entonces te hacían así, ¿no? Y como para... Para que se me viera, que me movían. Eso queda poco natural, ¿eh? Ya, pero allí era... Bueno, a ver, lo intentaban hacer natural, como de... ¿Sabes? De apropiarse. Hija, mueve un poco, hija. Como, hija mía, que te estás viendo que no te vi la cámara. Que no te transparentas. Te imaginas un director muy faltoso. Pero eso es una mili, ¿eh? Yo te lo recomiendo, ¿eh? Que hagas a vano en tiempo revuelto. Si me llaman, me encantaría hacer un personaje... Tu abuela se pondría... Bueno, si tiene abuela, que no sé si... No tiene, joder. La cago todo el rato, tío. Está fallando todas, ¿eh? Tu perro, tu abuela. Todo muerto. Me tiene que venir otro día con una garrafa de aceite de oliva. No me traes regalos. Un ajuar de taza. Te voy a traer de todo la próxima vez. Si quieres que venga, vamos. Si no quieres, no vengo. Por supuesto, por supuesto, sí, sí. Pero me encantaría hacer un personaje secundario a un cameo en Amarente por Revueltos ahí con Marcelino, ¿eh? Oye, pues a lo mejor te llaman porque tú ahora mismo lo estás petando fortísimo. No, pero yo quiero... Llamarían. A mí me encantaría hacer algo ahí con Marcelino y Manolita. Que me sirvan algo. Pedirles algo e irme. Pues, tío... Marcelino, unos torrenos. Y me voy sin que tenga que ver con la trama. Pues mola, ¿eh? Pero ahí ha pasado... Mucha gente. Está muy bien esa serie. Sí. Vale, te enseño la caja. A ver, yo he firmado la movida esa, ¿no? Sí. Yo es que tengo miedo porque a mí es que se me va a la lengua. Es que hay que pagar 50.000 euros. ¿Pero es cierto eso? Lo ha firmado, es un contrato. Está realizado por un abogado y una broma. ¿Y lo ha visto todo el mundo? Sí. Todos los invitados que han ido esta temporada lo han visto. Pues entonces yo también. Vale, vale. No tiene... ¿Tú lo has visto? Por supuesto, lo elegí yo. ¿Lo elegiste tú? Lo que hay o las cosas que hay o lo que ha podido haber o... Digamos. Me pongo nerviosa y tú te lo puedes creer. Vale. A ver, ¿no? Pues míralo todo el tiempo que quieras, ¿eh? Es que... ¿En serio? ¡Hostia! Esto no puede ser verdad. ¿Pero qué dice? No, 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 no. Pero, tío, ¿en serio? ¿Qué ansiedad me da esto? ¡Ah, no! No, 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 ¿en serio? Bueno, perdona. Eso lo has elegido tú, pero qué asco. ¿Cómo haces eso? ¿Quieres ver más? ¡Ah! No. Pero para no gustarte lo estás mirando mucho. ¿En serio? Es que ya no te puedo mirar igual. Encima lo has elegido tú esto. Es una cosa... Bueno. Es que no puedo dar más datos. Se está escandalizando mucho, pero recordemos que ha entrenado a su perra para hacerse la muestra. ¡Ah! ¡Ah, sí! Uy, pero le está gustando. Ojo que le está gustando. Por favor. Vale, 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 joder. O sea, la gente interpreta muy bien, porque hacen como... Se quedan ahí como que de gustar ahí todo, ¿eh? Bueno, es que igual han sido cosas distintas. ¡Uf! ¡Ah, vale! No lo sé. No lo sé. Te gusta el enigma. Me gusta muchísimo el enigma. Vale, eso ya está. Vale. Eso ya está. Vale. Vale, y ahora... Juguete ha llevado un disgusto, de verdad, ¿eh? ¿Están sudando las manos? No, las manos... El cuerpo un poco, creo. Vale, vale. Vale, pues ya te he preguntado las dos preguntas clásicas finales. ¡Ay! Pues no te quería... Es que tampoco quería que te vayas ese disgusto, ¿eh? ¡Qué fuerte, tío! ¡Eh! ¿Sabes que yo hago muy bien como si fuera a vomitar? ¿Te lo hago? Pues sería la hostia si vomitas, ¿eh? Va, vomita un poco, Inma. A ver, a ver. Pero... Qué asco. Pero podrías... ¿Podrías vomitar de verdad ahora? Va, vomita un poco. Va, Inma, va. Vomita un poquillo. Venga, va. Venga, que a lo mejor te poto aquí... Va, pota un poco, por jaén. Es un poco asqueroso, por jaén. ¡Ah! ¡Uf! ¿Podrías vomitar? Podría, sí. Es que ahora me gusta un poco, ¿eh? ¿Serías capaz de vomitar? Venga, va, echa ahí un... Que no quiero vomitar ahora. Una arcaílla, ¿no? Una arcaílla. Un par de... Cuidado, una arcaílla. Un par de lentejas. No, no. Vale, pues puedes elegir ahora lo de follaros. Si quieres, también la grasa corporal, que es otra cosa. ¿Grasa corporal? Que te mido la grasa corporal. ¿Eso es nuevo? Eso es nuevo. Te mido yo la grasa corporal. Pero ¿y cómo me estamos a ver? Tengo aquí un aparato que te lo pongo aquí en la chicha aquí y te mido... ¿En serio? Sí. Ah, pues me gusta la grasa corporal. ¿Prefieres eso que el follar? Hombre, yo todo te lo digo si quieres. Pero no sé si se puede con el atuendo que llevas, ¿eh? Me puedo medio... Me puedo medio... No sé. ¡Eh! Ahí te... Hola, neutralidad. Ahora mismo soy un enfermero. Te la mido. Te la mido. O sea... Te la mido. Te la mido. Te la mido. Te la mido. Lo que tú... Yo te la mido a ti. Ya, tú me la mides a mí, yo te la mido a ti. Yo te la mido a ti. Pero ¿y cómo me la mides? Tengo... Es una pinza. Pero ¿y dónde me tienes que coger el cacho? De aquí. Pero, chiquillo, ¿y cómo vamos a hacer eso? Te lo tendrías que hacer tú, porque claro... Hombre, yo te dejo que me lo hagas, pero... Esto. Esto te lo mide. ¿Y si lo metemos por aquí? Bueno, es que... Es que va a ser... Va a ser fuerte, ¿no? ¿Y si no me lo puedes medir de otro lado? ¿De aquí, de otro sitio? Es que es de aquí. Ay, es que rabia. Tienes que medírtelo tú. Yo no quiero meterte la mano por ahí por la falda. Pero ¿y dónde me pongo? Ahí, 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 donde estás. Ponte ahí de espaldas. ¿Aquí de espaldas? Eso es. Espera, espera, que te lo enciendo, te lo enciendo. Te lo vas a medir tú, te la mides tú. Venga, me la mido. Ah, mira, podemos abrir aquí un poco. ¿Tienes la espalda algún sitio? No, aquí no hay cámara, no hay cámara. Vale, coge por ahí, eso es. Ahí, cógete chicha, pero cógete chicha, no... A ver. Cógete chicha, ahí, 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 eso es, eso es. Esto es una cena del Mercamadrid, tronco. ¡Hostia! Pero me estoy apretando muy fuerte. Vale, 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 vale. ¡No! ¿Qué he hecho? No lo sueltes, no lo sueltes. Pero esto pita, ¿o qué es? Tienes que dármelo como se ha quedado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, perdón, qué chocación. ¿Puérdete para acá? ¿Qué hago? ¿Pero así? ¿Me cojo el pellizco? Cógete ahí el pellizco. ¿Y qué hago ahora? Ya está, ahora, ahora sí, ahora, a ver que lo vea. ¿Me pita o no? A ver que lo vea. Pero chiquillo, se está para el otro lado. Vale, perfecto, vale, ya está. ¿Cuánto tengo? Mucho. Ahora, ¿cuántos años tienes? Yo, pues, hombre, una edad. ¿Cuántos me he hecho? ¿Esto qué es? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 39, hoy parece que acabo de ser un doctor, tengo 39 años. ¿39 años? Sí. ¿39 años y ha dado 24? ¡Peso ideal! ¡All right! Es que el aceite de oliva... El aceite de oliva, buenísimo. En Cero, de Movistar Plus. ¡Gracias!